¿Sabías que Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación autónoma del mundo en otorgar el voto a todas las mujeres mayores de 21 años? Bienvenidas a Latin Kiwi, el día de hoy les hablaré de Kate Shepard, una mujer reconocida como la líder de la lucha para ganar el voto de mujeres en Nueva Zelanda. Recuerda de dar like a este video y suscribirte a Latin Kiwi donde podrás encontrar contenido de Nueva Zelanda en español. Comenzamos. Con respecto a los derechos de la mujer en Nueva Zelanda en el siglo XIX, el concepto todavía era bastante extraño. La vida era increíblemente dura para mujeres de Nueva Zelanda, particularmente para las maorís. Muchas de las cuales habían caído en una pobreza que amenazaba sus vidas debido a que grandes extensiones de tierra habían sido robadas, vendidas o anexadas. La idea de que merecíamos ciertos derechos humanos era simplemente una conjetura. De hecho, a veces parece que esa idea todavía se debate al día de hoy. Una de las mujeres que se menciona mucho en Nueva Zelanda es Kate Shepard, la cual fue una figura principal del movimiento sufragista femenino de Nueva Zelanda, pero no la única. Quédate hasta el final de este video para descubrir a mujeres heroicas que no siempre han sido reconocidas por la historia. Nacida en Liverpool en 1847, Kate Malcolm emigró a Chrysler a los 20 años y en 1871 se casó con el comerciante Walter Shepard. En 1885 defendía el sufragio femenino como medio para luchar por la provisión del licor. Para Kate Shepard, el sufragio se convirtió rápidamente en un fin en sí mismo, hablando en nombre de una nueva generación, argumentó. Estamos cansadas de que nos representen en una esfera y que nos digan que cualquier cosa fuera de esa esfera es poco femenina. Shepard viajó por el país escribiendo en periódicos, celebrando reuniones públicas y presionando a los miembros del parlamento. La oposición fue feroz. Tan es así que Henry Wright, residente de Wellington, recomendaba a las mujeres que se fueran a casa, cuidaran a sus hijos, cocinaran la cena de sus maridos, vaciaran los desagües y en general se ocuparan de los asuntos domésticos para los que la naturaleza las diseñó. Deberían de dejar de entrometerse en asuntos masculinos de lo que son profundamente ignorantes. Típico. ¿Sabías que en 1893, Kate Shepard y sus compañeras sufragistas reunieron las firmas de casi 32 mil mujeres para demostrar la oleada de apoyo a su causa? Una petición de 270 metros de largo, entonces la más grande jamás presentada al parlamento. A pesar de la oposición del primer ministro Richard Seddon, ambas cámaras del parlamento aprobaron la ley electoral de 1893 y se convirtió en la ley el 19 de septiembre. La noticia cautivó a Nueva Zelanda e inspiró movimientos sufragistas en todo el mundo. Después de esta lucha, Kate Shepard continuó trabajando en el país y también en el extranjero por los derechos de las mujeres, desde la anticoncepción hasta liberarse del corsé. Se convirtió en presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda y editora de The White Ribbon, el primer periódico en Nueva Zelanda propiedad, administrado y publicado únicamente por mujeres. Shepard tuvo dos maridos, un hijo y un nieto. Murió el 13 de julio de 1934. Nueva Zelanda la ha reconocido de diferentes maneras, al grado incluso de ponerla en el billete de 10 y un sello conmemorativo. En otra cápsula te compartiré también la lucha de las mujeres maoris, que no siempre son representadas como las mujeres blancas que vemos en la historia de Nueva Zelanda. Así que si quieres saber más de Nueva Zelanda en español, recuerda de seguirme como Latin Kiwi en todas mis redes sociales. Gracias. 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 Gracias.